Música Bueno, eso, nada más que invitarlos el viernes a las 7 y media de la tarde, buen horario para todas las edades, la feria grande, llena de banda y de música nacional soy Fabiola Mena y los dejo ahí, que se vengan, por favor, porque el show va a estar muy bueno Música Música